Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así de fácil Ok Ok Pero había disparos arriba Ah, voy a decirle que me siga Cambiamos automático Por si nos topamos a alguien Y vamos a ver Y yo con mi mochillita Ah esta, mira esta padre Me gusta Se ve muy pro No 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 No